Hola, buen día. Mi nombre es Marcelo Tolosa, presidente de la FDU. Como camioneros, como conductores y como trabajadores, nos vamos a parar el día 25 de abril por seguridad, por el quinto retiro o el 100% de nuestro dinero, de nuestros ahorros, y por el impuesto específico que lo pagamos todos y nos afecta a todos. Se espera la ayuda de cada uno de ustedes para el día 25 de abril por sentido común. Basta de todas las pellejerías que tenemos que vivir del cero respeto que hay hacia nosotros como trabajadores. Realmente tomen conciencia de lo que estamos viviendo en cuanto a la inseguridad que afecta tanto para el lado sur por los ataques incendiarios, por los atentados, y tanto como para el lado norte que afecta la inmigración, los robos, los asaltos, la delincuencia. Como conductores de camiones tenemos que actuar, pero principalmente como chilenos, compartan la información, pónganse los pantalones una vez en la vida y orgánícense el objetivo. Es un bien común. Todos necesitamos nuestro dinero, todos necesitamos seguridad, y todos necesitamos que se regule el impuesto específico. Se confirma que la fecha es el 25 de abril. Compartan este audio. ¡Viva Chile! ¡Gracias!